Buenas, nuevamente la docente ingeniera Sandra Liliana Yaya, administradora de la web www.info.yayate.teca. A continuación vamos aquí a aprender cómo hacer una consulta haciendo uso de parámetros como es nulo, que se puede utilizar para los tipos de datos, en general casi todos los 10 tipos de datos que hay aparte de asistencia para dúsqueda, como están entre ellos a saber, tipo de dato autonomérico, número, moneda, tipo de dato fecha, sino, objeto ole, dato adjunto, texto, memo, hipervínculo. Entonces, para trabajarle el término es nulo es muy sencillo. Primero que todo nosotros tenemos que observar una base de datos. Entonces en este caso vamos a observar la base de datos en sí con la tabla que se llama alumno. Entonces acá nosotros vamos a revisar en la lista, por ejemplo, de los datos adjuntos donde está acá el clip, al frente de ellos, entre paréntesis, está el término 1. Cuando 1 está es porque existe una foto. Cuando el término 0 está es porque no existe la foto. También vamos a encontrar que, por ejemplo, si vamos a mirar acá, algunos campos, existen algunos, como el email, que es un campo, tienen algunos su correo electrónico, otros no lo tienen. En cuanto al móvil, unos tienen móvil, es decir, su celular, y otros no lo tienen. En cuanto a grado, unos tienen grado y otros no tienen grado. Entonces la idea es tratar de conocer cuáles de esos campos no tienen datos, porque ellos nos van a apuntar exactamente los registros que son los que les hacen falta esos datos. Para ello vamos entonces a empezar así. Primero, cerramos esta base de datos y vamos aquí netamente a decirle crear. Vamos a diseño de consulta. En diseño de consulta vamos a tomar la tabla, alumnos, la vamos a agregar y luego vamos a cerrar. Vamos a traer el Data Query y ahí en el Data Query, en las consultas, vamos a establecer los campos. Entonces primero ID Código, doble clic, luego apellido, doble clic, luego nombre, doble clic, luego vamos para foto, doble clic, vamos luego aquí a donde dice Mail, doble clic, luego vamos a móvil, doble clic y listo. No es más lo que necesitamos. Entonces vamos a averiguar cuáles son los campos que no tienen foto. Entonces para eso solamente tenemos que hacer algo aquí. En la línea de criterio colocamos el puntero, escribimos la palabra es nulo, es nulo y luego vamos allá al elemento ejecutar. Esperamos unos segundos y estos son los diferentes campos que no tienen fotografía, que en total son 157 de 300 registros que hay, es decir, un poco más de la mitad no tienen fotografía, ¿sí? No tienen fotografía, ¿listo? Ahora, basándonos en eso, averiguamos cuáles son los que les falta, por ejemplo, no solo la foto, sino también les falta el email. Entonces vamos a ir allí a ver, vamos a ir a la vista diseño, vamos a tomar aquí donde dice email y vamos a colocarle, vamos a ponerle también la palabra es nulo. Y luego volvemos otra vez aquí a ejecutar. Entonces vamos a observar que ya el número de personas se reduce, ¿no? Ya los registros se reducen porque ya no son 157, sino son 162 registros los que no tienen email y que además no tienen foto. Pero vamos a establecer de todos ellos cuáles son los que no tienen ni foto, ni email, ni el móvil. Entonces vamos a otra vez aquí a ver y vamos aquí al diseño y vamos aquí, aquí en la consulta del Data Query, vamos a colocar en el criterio el término es nulo. ¿Listo? Entonces vamos a ejecutar, esperamos unos segundos y ya la lista se nos redujo un poco más. Entonces ya son 38 los registros que no tienen, ni foto, ni email, ni móvil. Aquí podemos apreciar el detalle, no tiene ni la foto, ni el email, ni el móvil. Bien, entonces esta es la forma como nosotros construimos una consulta donde queremos saber concretamente cuáles son los campos que se encuentran vacíos. Entonces recuerden que esto les sirve para los 10 tipos de datos que hay concretamente en estas bases de datos relacionales de Access. Clic derecho, vamos a decirle aquí guardar, entonces vamos a poner aquí consulta estudiantes sin foto, coma, móvil, ah bueno, sin foto, espacio, email, espacio, móvil. ¿Listo? Evitar de poner comas en cada uno de ellos. Entonces consulta estudiantes sin foto, email, móvil. Le damos aceptar y una vez que ya está ahí guardado, recuerden que uno puede con esto construir formularios. Podemos ir allá, crear, formulario y una vez que se construye el formulario, en el formulario entonces nosotros podemos colocar la foto. Entonces aquí, por ejemplo, para poner una fotito, entonces hacemos un clic derecho, le decimos acá guardar, guardamos aquí el formulario, pero bien, hasta aquí vamos a dejar este video que solamente estábamos hablando concretamente de cómo es la forma de construir una consulta con el término es nulo. Entonces cerramos aquí, les habló la docente ingeniera Sandra Liliana Yaya, administradora de la web portal de estudios www.infoyayate.teca. Muchas gracias.